Música Que tengo que hacer Creerlo Eso es sana doctrina Creer Yo creo hermano Y de aquí no me sacan En el poder del Espíritu Santo Que no importa la dilucuencia La letra que tenga Si estoy vacío Un vacío Dios me dijo un vacío Jamás podrá llenar otro vacío Un muerto no podrá resucitar A otro muerto Pero un vivo Podrá resucitar A cualquier muerto Que se ponga enfrente Y nosotros caminamos Con la resurrección y la vida Caminamos con el Cristo De la gloria Por eso si tenemos La llenura La investidura del poder Donde quiera que vayamos Que haya hermano Donde quiera que vayamos Donde quiera que haya muerte Habrá vida Porque con nosotros Está la resurrección Y la vida Pero todo esto Es sana doctrina hermano Creer En el bautismo Del Espíritu Santo Creer Hermano En la sanidad divina De nuestro cuerpo Como una señal Del poder de Dios Marcos capítulo 16 Cristo dijo Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Creemos En que la gente Puede recibir liberación En el nombre de Cristo Hermano Tenemos el único nombre Que es sobre todo Un nombre Para libertar A los cautivos A los oprimidos Y a los endemoniados Hermano Estamos aquí Entonces dice En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Creemos En esto Que estamos leyendo Esto no era Para los apóstoles Solamente Estas señales Seguirán A los que creen ¿Cuántos creemos En Cristo? Entonces También creemos En estas señales En estas manifestaciones Hermano Y usted también Tiene que creerlas Dios también Le ha prometido A usted Que si usted cree en Él Estas señales Los seguirán Y se tomarán En sus manos Serpientes Y si me vienen Cosa envenenada Cosa embrujada No les hará daño Ahora no vaya A la tienda Y compre un Veneno de ratas Y se lo vaya a tomar Eso es tentar a Dios Pero estamos hablando Si lo Quieren embrujar Hermano Ya ve como se mueve Mucho la brujería Aún aquí hermano También Donde quiera Se mueve la brujería Hermano Y hay gente Que la han embrujado Con una comida Embrujada Hermano Pero usted y yo Mire Oramos Y la oración De fe Santifica los alimentos Ahora si sabe Que es algo Dedicado a los ídolos No lo coma Porque ya fue sacrificado A los demonios Pero si no tiene Conocimiento De donde viene Entonces por Tener una conciencia Limpia No pregunte Nomás ore Pero si viene De un lugar Que fue sacrificado A los demonios A los ídolos Entonces No coma Estamos aquí Entonces creemos Hermano De que dice Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Creemos en la sanidad divina Todo esto es sana doctrina Hermano Creemos en la liberación Y sanidad interior Del alma Cuanto nosotros Venimos Veníamos hermano Destruidos Necesitábamos liberación Sanidad Restauración En nuestra alma Todos veníamos dolidos Hermano Yo venía dolido El pastor venía dolido Hermano Se imagina Aunque usted no lo crea Venía dolido Hermano De las traiciones Los dolores Las aflicciones Todo lo que el pecado Produce hermano Venía herido Por causa del pecado Porque el pecado Trae heridas Golpes Te hace sentir un miserable Se fue el gozo Hermano La gloria de que aquí hay puros santos Hermano Creer en la liberación Y en la sanidad interior Del alma Porque la voluntad de Dios No solamente salvarnos Ni sanarnos Sino también librarnos De toda maldición Del pecado Creemos Hermano Si usted vive del pasado Hay dolor Heridas en su corazón Cristo Hoy Este día Hoy viernes Quiere traer sanidad interior A su alma Cualquier cosa Cristo sana Cristo Liberta Hermano Juan capítulo 8 Versículo 32 Y conocerá la verdad Y la verdad nos hará Libres hermano No solamente creemos En la sanidad Y la liberación Hermano También creemos En que Cristo dijo Pondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Creemos en la imposición De manos Todo esto es sana doctrina Hermano Aquí creemos Todo eso Creemos que Usted puede imponer Las manos Sobre alguien Y Dios lo puede sanar Dios lo puede libertar La imposición de manos Es una de las maneras De transmitir Bendición Sanidad Autoridad Y el poder de Dios De un ser humano A otro hermano Lo que usted carga Lo imparte Al que está a la par La imposición de manos Es un tema muy delicado Hermano Porque no cualquiera Puede imponer manos Y no deje que cualquiera Le imponga las manos No cualquiera Porque lo que usted carga Se imparte Si usted está mal No está lleno Y está una persona Endemoniada Y usted le impone Las manos Lo que esta persona carga Se le va a transmitir A usted Y al final Usted va a terminar Frustrado Turbado Atormentado Estamos aquí Esto no es de imponer Manos solamente Hermano Por eso Pablo Le dijo a Timoteo No impongas No impongas Las manos Con ligereza Sabe que Mantente puro Y no participes En pecados ajenos Mantente Conságrate No impongas Las manos Con ligereza Rápido Tranquilo Primero escudriña Hay veces que no se necesitan Poner manos Hay veces que si En una ocasión Mi esposa estaba Orando por una joven La joven estaba Siendo liberada Bueno estaba endemoniada Iba a ser liberada Mi esposa le impuso La mano Cuando le pone la mano Dice mi esposa Que sintió Que le cortaron La respiración Y empezó No podía respirar Quitó la mano De la persona Y empezó A respirar Le impuso La mano Y otra vez La respiración Se le cortó Le quitó La mano Y volvió Dios dijo Esta necesita Liberación Empezó a orar Pero si mi esposa No estaba llena Del Espíritu Santo Hermano Eso se transmite Aló Hay gente Con tanta maldad Malicia Y perversidad Usted está vacío Impone las manos Después usted anda También con una malicia Una picardía Tremenda De pensamientos Si se dice picardía En Honduras Una picardía Hermano Que picardía Del diablo Se me ha metido Mire hermano Porque usted Impuso manos Y estaba vacío Entonces lo que La persona La otra persona Estaba vacía de Dios Y estaba llena De tanta malicia Pues se descargó Esa malicia Y se impartió Sobre la otra persona O sea Esto es bien delicado Pero si usted Está lleno Del poder Del Espíritu Santo Y usted es una persona Que constantemente Está siendo llena Del Espíritu Santo Mantiene su intimidad Con Dios Su comunión Con Dios Usted impone manos Y hay gente Que hasta endemoniada Va a decir Ah Me quema Me quema No la persona El demonio Hermano Donde cuando oramos Por aquella joven Impusimos manos Empezaron los gritos De los demonios A gritar Ah Me quema Me quema Y empezamos a reprender Hasta que esta joven Fue libertada Por el poder Del Espíritu Santo Y a través Hermano Del nombre de Jesús Y de la imposición De manos Hermano Usted ahorita dice Ah Esto suena de película Hermano Si hoy hay liberación En esta noche A usted lo voy a poner A usted hermanita Para que lo liberte O la liberte Y sepa De que hermano Hay poder En el nombre de Jesús Y que también La imposición de manos Es una de las maneras De transmitir Liberación De una persona A otra persona En el nombre Poderoso De Jesucristo Y tampoco Deje que cualquiera Le imponga las manos Hermano A mi no me gusta Que cualquiera Me imponga las manos Que ore por mi Yo quiero asegurarme Que es una persona De testimonio Limpia Pura Recta Temerosa De Dios Estamos aquí Porque esto no es Miren hermano Hay veces que Hay gente Que está en la presencia De Dios Y viene una persona Que no está bien Con Dios Ora por esta persona Lo saca De la bendición Y al último Su mente Está toda perturbada Por eso Para imponer manos Tiene que saber usted Quien le impone Las manos Para orar Porque la joven Dice Yo quiero que Pancho Me imponga las manos Tranquila Yo quiero que El que está a la par No sé quién Me imponga las manos Nos estamos hablando Imposición de manos Para transmitir Bendición Sanidad Autoridad Y el poder de Dios De un ser humano A otro A su nombre Y sana doctrina Es creer En el arrebatamiento De la iglesia Hermano Hoy ya no se habla Del arrebatamiento Por eso la iglesia Está dormida En muchos lugares No se habla De la venida de Cristo No se habla De santidad No se habla Del infierno No se habla Del juicio Final No se habla Del lago de fuego No se habla De los próximos Acontecimientos Que están a punto De suceder Hoy hablarse Del infierno Hermano Ay muy extremista Muy religioso Muy legalista Ese hombre No tiene amor Porque habla del infierno Tiene tanto amor Que te habla del infierno A fin de que no te vayas A ese lugar de perdición Porque es más fácil Perderse Que salvarse Porque cualquier Descarrillada Que te des Hermano Y ahí mueres Hermano Ahí perdites Todo hermano Entonces También hermano Cuando hablamos De sana doctrina Estamos hablando De creer En el arrebatamiento Pocos amenes Cristo viene ¿Cuándo? No lo sabemos Pero el fue muy sabio Porque el dijo El día y la hora Nadie lo sabe Si el dijera Voy a ir ya Finales Del 2019 Todo mundo En el 2010 Al final del 2019 Se convierte Y las iglesias Se llenan Y el no quiere Que lo sigan Por conveniencia El quiere que lo sigamos Por amor Porque el nos Amó primero Hermano Yo una vez le dije Señor ¿Por qué no le muestras El cielo a la gente? Para que sepa Que el cielo es real Y Dios me dijo Si les enseño El cielo Van a quedar Tan impactados Tan maravillados Tan sorprendidos Que me van a seguir En todo tiempo Pero no por amor Por conveniencia Porque ya saben Y ya miraron Lo que les espera Pero el que me sigue Por amor Me va a seguir En las buenas Y en las malas En las altas Y en las bajas En tiempos de abundancia En tiempos de caser En tiempos de sanidad Y en tiempos de enfermedad Y nosotros somos De los que lo seguimos No por conveniencia No por miedo Irnos al infierno Sino que lo seguimos Porque hermano Le amamos Y queremos estar con el Cuando el venga Sana doctrina Es creer Que hay un infierno Y hay un cielo hermano El infierno es El lugar Donde van las almas De todos aquellos Que mueren Sin Cristo Apartados de Dios O todos aquellos Que rechazaron La salvación de Cristo Sé que hay gente Que no conoce a Jesús O conoce Y está apartada Y no se reconcilia Hoy Esta noche Si muere Va al infierno Hermano Cristo habló Más del infierno Que del cielo Porque es más fácil Perderse Que mantenerse salvo Nosotros creemos Que hay un infierno Para aquellos Que no se arrepienten Y que rechazan La salvación De Jesucristo Pero no se deprima Porque usted No va para allá Porque usted Se pone triste Como que usted Fuera para allá Hermano Así como hay un infierno Para los que rechazan A Jesús Todo esto que le estoy Hablando Todo esto es sana Doctrina hermano Porque los adventistas Ellos no creen En el infierno Y ellos Al negar La existencia Del infierno Están diciendo Que Cristo Mintió Cuando habló Del infierno Y la Biblia Y la Biblia dice En Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 18 19 Que el que le añade A la palabra Dios Traerá los juicios Que habla Apocalipsis Sobre su vida Y si alguien Le quita la palabra Dios quitará Su nombre Del libro de la vida Entonces Hay doctrina Que ya no hablan Del infierno Hermano Iglesia Ay no para que La gente no se vaya Al contrario Dios me dijo Si quieres que la gente Se quede Y permanezca Y me sigan Háblales del infierno A fin de que no vayan A parar A ese lugar De condenaciones Pero también Háblales Que hay un cielo Que Cristo Ha preparado Para aquellos Que nos hemos arrepentido Y nos hemos entregado De todo corazón Hacia el hermano Y aunque usted No lo crea Problema suyo Algo que dice Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Dice que los cobardes Y los incrédulos No entrarán Al reino de los cielos Sino que tendrá Su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Pero los creyentes Los que creemos En la palabra Los que creemos En Cristo Y yo soy De los que creo Que Cristo Ha preparado Una mansión Un cielo Para nosotros Si usted no lo quiere Creer Problema de usted Pero la palabra De Dios dice Para nuestra ciudadanía Están los cielos De donde también Esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Si usted no quiere Creer en el cielo Problema suyo La Biblia dice En Apocalipsis 21 8 Que los cobardes Y los incrédulos No entrarán Al reino de los cielos Hermano Por eso a mi Más vale Que crea Si no quiero Parar en una Condenación Porque El pecado De la incredulidad Es uno de los pecados Más serios Delante de la presencia De Dios Juan capítulo 3 Versículo 18 Dice El que no cree Dice El que cree No ha sido condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído No ha creído El que en el cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Ese es uno de los Pecados De los primeros Que está en la categoría De los que van a ir Para el lago de fuego Apocalipsis 21 8 Si me lo ponen Por eso hermanos Si usted no cree Que hay un cielo Yo creo Y yo lo espero Y lo anhelo Y procuro estar ahí Digo Señor Y yo sé que Yo sé Que un día Estaremos ahí Estaba hablando Con un líder Y me dice Pastor Se imagina Cuando pasen 70 años Que ya no estemos En esta tierra Que nada más seamos Almas Con vestiduras blancas En el cielo Que estaremos haciendo De aquí a 70 años Porque antes de usted Había otra generación Que estaba aquí sentada Y esa generación Ya no está aquí Pregúnteme Donde está En la presencia de Dios Pregúnteme Donde está Segunda de Corintio Capítulo 5 Están ausentes del cuerpo Y presentes con el Señor Y nosotros somos Una generación Que vamos a marcar La historia Pero vamos de paso Vamos de paso Entonces me decía Este líder Pastor Dice Pero los cobardes E incrédulos Fíjense Están en la primera Categoría De los que no califican Para entrar al cielo Entonces por eso Tenemos que creer Que Cristo dijo En Juan capítulo 14 En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Donde es la casa del Padre Diga el cielo Donde es la casa del Padre El cielo Como Cristo En Mateo capítulo 6 Padre nuestro Que estás En los cielos Y Cristo dijo En la casa de mi Padre Donde está el Padre En los cielos Pero esto es para los que creen Para los que creemos ¿Cuántos creemos hermano? Esto es sana doctrina hermano Esto es sana doctrina Que tenemos una esperanza Una esperanza en Cristo Y ya para terminar En Tito Vámonos a Tito Gloria al Señor A su nombre Dice Tito capítulo 2 Versículo 11 Y mira hermano Yo me gozo por esta casa Y me gozo porque Estamos siendo pastoreados Por el Señor Todos estamos siendo pastoreados Tiene un pastor terrenal Pero tenemos A un pastor divino Que nos pastorea 24 horas hermano Mira lo que dice Tito Capítulo 2 Versículo 11 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria Sobria Justa y piadosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada ¿Cuál es nuestra esperanza Bienaventurada? ¿Cuál es la esperanza Bienaventurada? La manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y Señor Jesucristo Hermano ¿Qué le estoy diciendo Con todo esto? Que hermano Si yo estoy en un lugar Que no creen Ni en el infierno Ni en el cielo Entonces ¿Qué estoy haciendo ahí? Perdiendo mi tiempo ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Preparándonos Hermano Como dice aquí la palabra Estamos Enseñándole Que renunciando A la impiedad Y que renuncie A los deseos mundanos Y que viva En este siglo Sobria Justa y piadosamente Aguardando La esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Señor Jesucristo Que viene a levantar A sus hijos Para llevarnos A la presencia Del Padre Pero en lo que Él viene Seguimos trabajando En lo que Él viene Seguimos velando En lo que Él viene Seguimos consagrándolo En lo que Él viene Seguimos predicando En lo que Él viene Seguimos orando Seguimos ayunando Seguimos adorando Seguimos haciendo La voluntad En lo que Él viene Para cuando Él venga Nos encuentre Haciendo su voluntad Y Cristo dijo El que hace La voluntad De mi Padre Estos son Los que van A estar En la presencia Del Señor Y el Señor Nos dirá Buen cielo